Nunca he comprendido por qué te fuiste Nunca me he preguntado por tu razón Nunca sabes si entiendo lo que me dices Nunca entregaste entero tu corazón Cuando por lo que has hecho por tu partida Anda pegando tu voz de aquí pa' aquí Ay, el tema que te pago en el abril Anda buscando aires de libertad Ya no vuelvas a mí, tú nunca me consejé Como ni cuando se asentió daquina mala mujer Ya no vuelvas aquí, tú sabes por qué Lo que tú no me has dado ya lo he encontrado en otra mujer Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste Gracias mil por que te manchaste y te dejaste a mí Adiós Nunca he comprendido por qué te fuiste Nunca me he preguntado por tu razón Nunca sabes si entiendo lo que me diste Nunca entregaste entero tu corazón A tu favor que has hecho con tu partida Anda pegando tu voz de aquí pa' aquí Ya no vuelvas aquí, tú nunca me enseñé Ya no vuelvas aquí, tú nunca me consejé Como ni cuando se asentió daquina mala mujer Ya no vuelvas aquí, tú sabes por qué Tú no me has dado ya lo he encontrado en otra mujer Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste Por que te manchaste y te doy gracias mil Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste Por que te manchaste y te doy gracias mil Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste Por que te manchaste y te doy gracias mil Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste y te doy gracias mil Gracias mil por pasar de mi Gracias por ver el video. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo, quiero volver atrás, puras mis heridas, en tu ser la ocasión, quiero que estés conmigo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo, quiero que estés conmigo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo, quiero que estés conmigo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo, quiero que estés conmigo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo. Todo para mí. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo, quiero que estés conmigo. Mi linda la tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo. La tristeza, me ahogo en soledad, y tu nada me pierdo. Todo para mí. Todo para mí. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. 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 Muchas gracias.